Otros saliendo de un restauran Yo Otros sirviendo refresco Yo Otros imitadores Yo Otros en un partido de fútbol Yo Wey imaginate que luego Otros músicos Yo Otros aprendiendo a manejar Yo Mero Otros grabando ballenas Todos viéndolas del fondo cuando de repente nos sorprende una más cerca Yo Allí va Ay me estoy grabando yo Otros declarando su amor Yo Otros en el gym Yo No me importa 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 Otros manejando en la lluvia Yo Yo Otros tomando Otros tomando Yo 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 Otros en una boda Yo Otros haciéndose un corte Yo Risa y risa hasta que te das cuenta que tienes el corte de pelo de Memi Otros cantando Yo Otros andando a caballo A toda la receta de Nuevo León Yo Otros tomándose fotos Yo Otros en su primer día de gym Venga, venga, concéntrate una serie más Acuérdate que tú no estás dura sin ir al gym Piensa en todos los rupianes que vas a mandar a la chingada una vez que se arrepientan al ver el cuerpo Pásate despacio en el gimnasio hasta los secos Yo bien crack Otros en una fiesta Yo merengues Yo merengues Otros en el antro Yo Yo Otros conociendo a un famoso Yo Mi paisano me reconoció ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, pinche Ramones Eso A ver, ¿cómo no voy a conocer Tu pinche Jeta? Si en el 62 ¿Cómo te quería, güey? Gracias Sígueme, sígueme acá Sígueme Acá me paro Eh, raza Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo con todos sus amigos Su familia Con su novia, raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí abajito, razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la… Ha, la, 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 la